Hola, les voy a hablar de los sitios turísticos de Barranquillas. La aduana. Complejo cultural. Encontramos bibliotecas, estaciones de transvías. El estadio metropolitano. Inaugurado el 11 de mayo de 1986. Sede Atlético Junior y de la Selección Colombiana. El zoológico. Es toda una aventura llena de animales. Encontramos fauna nativa y especies exóticas. El malecón. Tiene 5 kilómetros de largo paralelos al río Magdalena. Encontra el centro de eventos Puerta de Oro. La Ventana del Mundo. Monumento público construido a finales del 2018. En su cara se encuentran dibujados los hitos de Barranquilla. Altura es de 47 metros. Visitada por turistas y locales. Hay otros lugares como Museo del Caribe, Puente Pumarejo, el Castillo de Salganch.